Por ejemplo, si rezamos de esta manera ¡Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, es Dios! ¡Ay! Pero qué manera de hablar con Dios es esa, o de hablar con cualquiera para tal caso. Sin embargo, si recordamos con quién estamos hablando y estamos conscientes de lo que estamos diciendo, entonces esa misma oración cobra un nuevo sentido.